Abordando la defensa, la situación del transporte, la defensa del subsidio al transporte, definiendo una estrategia de articulación con el Parlamento, con los legisladores nacionales, con el Congreso. Hemos escuchado de parte de todos los concejales, hemos tomado conocimiento de las acciones parlamentarias que se han hecho en el contexto local, pero también articulando la posibilidad de tener acciones en el Congreso para visibilizar esta demanda que es de todos los municipios, pero fundamentalmente de la defensa de los intereses del transporte como servicio esencial para garantizar que todos los ciudadanos puedan tener acceso a él. Muy positivo porque por un lado estuvimos legisladores nacionales de todos los partidos y asumimos una estrategia común de poder acompañar esta iniciativa del Intendente Chuli Jorge. Bueno, primero agradecer, no agradecer la presencia de los legisladores nacionales de todos los bloques políticos que tenían representación en el Congreso de la Nación, agradecer a la senadora Carolina Moisés, al diputado Manuel Quintar, al diputado Alejandro Vilca, a la diputada Natalia Sarapura, y agradecer también a los que no pudieron venir y que se comunicaron conmigo para manifestarme su imposibilidad por reuniones prepautadas, pero que están dispuestos a escucharnos y a atender esta problemática que tenemos. Puntualmente, desde el Consejo Deliberante, lo que le hemos manifestado es nuestra preocupación por la situación de la eliminación de los subsidios en un primer momento al interior del país y ahora al todo en la República Argentina, según lo ha anunciado por el Secretario de Transporte, Mogueta. Le hemos manifestado también que una red de intendentes, donde están todos los intendentes de capitales de provincia y algunos intendentes de ciudades grandes que tienen transporte, presentaron una iniciativa al Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores, para que sea evaluada por nuestros legisladores nacionales y por supuesto que en caso de estar de acuerdo con esta iniciativa, plantear la posibilidad de su tratamiento legislativo y transformarlo en ley de la Nación. Y de esa manera, tener garantizados recursos que permitan que los usuarios del interior del país y de toda la República Argentina paguen tarifas razonables, pero a la misma vez tengan un servicio de calidad. Así que esto ha sido expuesto hoy en la reunión. La verdad que hemos, por supuesto, tenido los debates políticos correspondientes, cada uno desde su ideología, cada uno de su pensamiento, pero ha sido muy respetuoso y creo que ha sido una excelente reunión para poder seguir trabajando hacia el futuro.